Ya todo se acabó, nuestro amor se rompió, hoy todo ha terminado Bonito es recordar momentos de placer que ayer juntos pasamos Pero hoy llega el recuerdo de aquel negro momento En que yo comprendí que tu vida y la mía ya no iban de acuerdo Quizás en brazos de otro halles felicidad De mi parte prometo si mi pensamiento puede no volverte a recordar Ya todo se acabó, nuestro amor se rompió, hoy todo ha terminado Bonito es recordar momentos de placer que ayer juntos pasamos Pero hoy llega el recuerdo de aquel negro momento En que yo comprendí que tu vida y la mía ya no iban de acuerdo Quizás en brazos de otro halles felicidad De mi parte prometo si mi pensamiento puede no volverte a recordar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!